Nos estábamos en vivo en Río de Janeiro, en Copacabana. Ahí vemos la imagen del Papa Francisco en un día de múltiples actividades que comenzó bien temprano recorriendo una favela en Mangueiras, en las afueras, dentro del casco urbano de Río de Janeiro, pero una favela que tiene por característica, lamentablemente, en los últimos tiempos, hoy tiene otra imagen, porque, por supuesto, el mundo sabe de esta favela de Mangueiras por la visita del Papa, pero, por supuesto, tenía un pasado de violencia relacionada con el narcotráfico y es por eso que justamente el Papa buscó el acercamiento a un lugar crítico de la zona de Río de Janeiro para llevar su mensaje evangelizador e inaugurar ahí justamente, no en un lugar cualquiera, sino en un lugar que tiene una fuerte carga simbólica para lo que es Río de Janeiro, que son las favelas y la lucha que tiene el gobierno para su búsqueda justamente de terminar con el crimen organizado. La presidencia del Papa no es menor y estuvo, recorrió la favela, ingresó hasta en una vivienda, dialogó con sus integrantes y después, por supuesto, inauguró una capilla en el interior de la misma actividad que, por supuesto, tendrá epicentro durante la jornada de mañana cuando Francisco comience con las actividades formales de las Jornadas Mundiales de la Juventud que se realizan, están comenzando, por supuesto, y que congregan a millones de jóvenes de todo el mundo, entre ellos argentinos, son 40.000 los que iniciaron un periplo realmente extenso, en micro, para poder llegar hasta Río, hoy ser saludados por el Papa Francisco, en parte de las actividades, por supuesto, que tiene el Papa en tierras cariocas, en una jornada cargada de simbolismo, como lo viene siendo todos estos días, ¿no? Con un Papa abierto a la gente, con contacto físico, tocándose, dándole la mano, tratando de buscar las formas de comunicación que excedan la liturgia, que es, por supuesto, lo más importante que genera el Papa como principal autoridad religiosa, pero buscando el acercamiento, no la distancia, sino el contacto que pueda llegar a tener un hombre de la iglesia con sus feligreses. De esta manera, Francisco rompió protocolos, la presencia de ese Papa móvil, tan particular, absolutamente desprotegido, si lo que se busca es protegerlo al Papa, bueno, no es lo que quería, por supuesto, Francisco, que quería, si era por su decisión, era un automóvil absolutamente descubierto, bueno, las cuestiones de seguridad impusieron al menos ese techo de vidrio. Compartimos, ahí teníamos a doble cuadro, por un lado Copacabana y el Papa, por el otro lado, el otro vivo que estamos compartiendo con todo el país, que es la Presidenta de la Nación en Tecnópolis, también acercándose a la gente, el saludo, ahí, al finalizar este acto de entrega de los diplomas, de quienes terminaron el secundario con los planes fines y que en su gran mayoría, lo decía la Presidenta, es un plan abierto a todo el mundo, a todos aquellos que quieren terminar, por supuesto, el secundario, pero que ha tenido en los cooperativistas, por supuesto, su búsqueda central a la hora de la implementación de este programa. Dos de las actividades que estamos compartiendo con todos ustedes en este momento, mientras vemos cómo avanza el Papamóvil por las calles de Río de Janeiro, actividad que tendrá, por supuesto, a la Presidenta de la Nación, también durante el fin de semana en tierras cariocas para participar de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el acto central, por supuesto, de la visita del Papa a Río de Janeiro y a San Pablo. Ayer estuvo, por supuesto, recorriendo diferentes lugares de Brasil, estuvo una parecida en el Estado de San Pablo. Imágenes, entonces, de lo que es la presencia de Francisco para finalizar Tecnópolis hace un instante, por supuesto, con la actividad de la Presidenta de la Nación, todo en vivo, compartiéndolo con ustedes a través de la televisión pública. Nos reencontramos en cualquier instante.